Los últimos días nos ha demostrado que es una chica desenfadada, sin límites, toda una mujer de armas tomar. Pero si retrocedemos algunos añitos, en estas imágenes no se le ve tan atractiva como ahora, se le aprecia con el cabello negro y con limitados atributos. Pero a pesar de eso, esta chiclayana de rubia cabellera hoy en día es toda una tentación. Y así como le hemos sacado sus perlitas a muchas chicas de la farándula, hoy recordaremos a solo unos cuantos jóvenes que cayeron en la tentación de esta rubia. Cuando recién estaba empezando en el mundo de la televisión, muchos fueron los comentarios que el futbolista Paolo Guerrero le tiraba sus buenos maizitos a las rojas, tanto así que le habría cortejado vía Facebook y luego personalmente, aunque la Fer no llegó a mayores. Para los que no se acuerdan, la rubia cuando aún era poco conocida y estaba en el reality combate, insinuó haber tenido alguito con el pelotero Pablo Vitti, que en ese entonces tenía una relación con la cantante Leslie Show. Dice que es modelo de combate y dice, Vitti me invitó a salir, a mí también, me invitó a salir. Y la negaron. Pablo, ¿qué tal? La modelo Sheila Roja dice que tú me invitaste a salir y no salió contigo porque eres un casanova. No me suena el nombre. Y ahí se inició todo. Ya cuando empezó a ser considerada como una de las participantes más queridas del reality, La Roja se inició una relación con Israel Reyes. Israel ya es una pareja consolidada, es una pareja oficial. Es decir, ¿ya le caíste a Sheila? No, la estamos conociendo. ¡No! ¡No! ¡Se están conociendo! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy, no! Muchos fueron los besos y arrumacos que se dieron los participantes. Y cuando pensábamos que la relación estaba más que bien, todo terminó. Y de la peor manera. Israel, por Dios, qué calentura. ¿La estás besando o la estás revisando las cuerdas vocales? Lo único que puedo decir es que abrí los ojos y me di cuenta de las cosas, lo que realmente pasó. Sheila dice, pasaban cosas, habla de una relación, me llama su pareja y habla de confianza. Pero a la misma Magali le admite que no estábamos, que no pasaba nada, ni siquiera un besito. Asegura, no tengo criterio. Bueno, tengo criterio, obvio. Obviamente tengo criterio, por eso no volví contigo, Sheila. Pero no fue con el único que se dio sus buenos besos y chates, ya que la rubia no perdía el tiempo. Y cuando se presentaba la oportunidad de hacer algún reto de actuación, más suelta de huesos, se lo chapaba a Miguel Arce. ¿Cierto? Ya no te quiero como mi guarda de espaldas. Muy bien, Ángel. Ahora te quiero como mi mujer. Ay, no te rompí. Ya, ya, señor, ya, ya la ves. Muy bien. Sigue actuando, sigue actuando. Uno, dos, dos. Sigue actuando, señor. Con razón tiene el parcha, ahí es el torero. No, dos, dos. Olé, 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 olé. ¡Sigue, olé, olé! Y qué buenos chapes. Asimismo, se dijo que el productor, Ney Guerrero, también le habría querido caer a la rubia. Y ella no descartó nunca intentar tener algo con él. Agradeable, creo yo, porque hace muy buenos comentarios hacia mí. Le quiero igualmente agradecer y devolver el saludo. Yo creo que... Lo del no fue un saludo, fue, digamos, un... Un lance. Un lance. Si te invita, Ney Guerrero, a cenar, ¿aceptarías? No, pero yo no quiero que vengan mensajeros, ni mucho menos. Yo creo que... Por eso, si viene... Ah, tú quieres que venga él. Y después quiso colgar los chimpunes. Digo, quiso olvidar todo. E inició una relación con el torero español, Antonio Pavón. Fue una relación tan, pero tan romántica, que hasta parecía todo un cuento de hadas. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí, mi amor, te amo con lo cual es pasión. No importa si después nos venyeran un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. ¡Ah! Pero la felicidad no les duró mucho, ya que viste cuando la relación estaba pasando por una crisis, Cheilita sacó los pies del plato y se metió unos buenos agarres con el chibolo, Patricio Parodi. Y aunque ella y Antonio Pavón hasta el momento quieren calmar las aguas, Estas otras imágenes los desmienten totalmente. ¡Bésame como a nadie, hazme el amor! 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 ¡Bésame como a nadie, hazme el amor!